Fueron muy bellos momentos los que compartimos estando tú y yo No transcurría ni el tiempo pasaba volando si juntos los dos Paseábamos de la mano midiendo las calles sin preocupación Y contando las estrellas las noches eternas de nuestro amor Y ahora no sé qué nos pasó porque el frío nos invadió Y a los abrazos, los besos, caricias no son los que antes nos daban calor ¿Qué fue lo que nos sucedió? porque matamos nuestro amor Si te hice algo te pido perdón y si ya no me amas dilo por favor Sé que procuras no verme, tampoco encontrarme y no quieres hablar No contestas mis llamadas, evitas nombrarme en cualquier lugar Creo que quieres dejarme pero no te atreves, te falta valor Quiero que digas de frente si ya no me quieres dilo por favor Porque prefiero que sea así y me lo digas de una vez Para poder olvidar que te quise y entender que ya no te tendré jamás Por favor dime la verdad, no me merezco este dolor Y si ya tienes a alguien dímelo de frente dilo por favor Por favor dime la verdad, no me merezco este dolor Y si ya tienes a alguien dímelo de frente dilo por favor Por favor dime la verdad, no me merezco este dolor Gracias por ver el video